Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Marlon. Bienvenido, Melvin, Daniel, Patricia, Natalia, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Mati. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van esos ánimos ya para descansar mañana? O no sé, cuéntame. Ya listos para descansar. Ya listos para descansar. Recordarles que mañana no hay clases. Vamos lo que vamos a tener un descanso. Y las clases las vamos a estar finalizando el día viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Boris, Carlos, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Kimberly, bienvenida. Buenas noches, un gusto. Bueno, aquí a este día estamos a la clase número 2. Iniciaré ya compartiendo pantalla. Gracias. 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 Me indican por favor si ya pueden visualizar el contenido. Bueno, el objetivo de nuestra sesión es que los participantes, bueno, en este caso aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesitan realizar. Ahora bien, el diseño básico de una tabla dinámica comprende lo siguiente. Un informe de la tabla dinámica está diseñado especialmente para, número uno, consultar grandes cantidades de datos, cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Con una tabla básica no podríamos realizar, no podríamos hacer eso, ya que de esta forma, como lo dice tabla dinámica, nos permite hacerlo de diferentes formas. Ahora bien, como punto número dos tenemos, calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Punto número tres, expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen en las áreas de interés. También, nosotros podemos mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resumen de los datos de origen. Y en este caso, nosotros vamos a definir cómo se visualiza mejor, cómo lo comprendemos. El hecho de trabajar aquí con las tablas no vamos a estar estrictamente ligados a ellos, sino que nosotros modificamos esta parte, podemos cambiar. También podemos filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que interesa. Entonces, podemos aplicar, se recuerdan esto de formato condicional, podemos realizarlo utilizando lo que son las tablas dinámicas. Y por último, podemos presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y complementarios. Y nosotros ya lo vamos a ir personalizando a nuestro gusto y según las necesidades también que nos vayan presentando. Aparte de una tabla dinámica, tenemos estos campos, esta parte, filto de informe, nosotros podemos filtrar los datos, podemos escoger un campo y trasladarlo a esta parte, a esta cajita. También podemos tener los datos aquí en etiquetas de columna y si no queremos visualizarlos en forma de columna, podemos cambiar el campo de posición y arrastrarlo directamente a la parte de etiqueta de fila. En este caso, nosotros vemos en forma la tabla habla por sí sola y al nomás ver los datos, nosotros comprendemos qué es lo que se está dando ahí, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que queremos estar entrando. Y por último, en valores, tenemos este campo en donde nosotros tenemos los campos a los cuales queremos aplicar una función. Ya vemos que no solo podemos aplicar funciones a campos que sean numéricos, sino que también a campos que contienen texto. En este caso, los campos que tienen texto, lo que nosotros podemos realizar es un conteo. Recuerda, el día de ayer estábamos contando cuántas personas pertenecían a determinado departamento y a determinadas cruzales y eso no lo hacíamos utilizando la pestaña de código, sino que lo podíamos hacer con la pestaña de nombre y también lo podíamos haber hecho con la parte de los apellidos. Recuerda, entonces, esos valores no los va a sumar porque como texto no son valores numéricos, es la función que le signó temáticamente, lo detecta, fue la función de conteo o recuento. Ahora bien, justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de los campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. En este caso, estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. Tenemos el número uno que corresponde al filtro, que es este campo que tenemos aquí. Podemos visualizar el embudo. En él, nosotros tenemos los campos que colocamos en esa área. Crearán filtros para la tabla dinámica, a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los filtros que pueden hacer entre las columnas y las filas especificadas. También tenemos la parte de etiqueta de columnas. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Que es esta área de la columna. Luego, tenemos el área de las etiquetas de filas. Y en ella, nosotros vamos a agregar los campos que queremos que se muestren en las filas de nuestra tabla dinámica. Y por último, tenemos el campo de valores. En este campo, tenemos que son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica. Y que serán totalizados para cada columna y para cada fila. El día de hoy ya está revisando los ejemplos. Y desde que no se trabaja en esta área, tal vez ya hemos trabajado con esto. Entonces, solamente vamos a visualizar el video y luego vamos a hacer una práctica. ...algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de... ...algunos de ellos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango. Y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien, ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas. Y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del ícono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos. De esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación. Y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien, ya voy a compartirles nuestro libro de Excel. Me invitan por favor cuando puedan visualizarlo. Ya, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a continuar con el ejercicio que estábamos trabajando el día de hoy. Y nosotros elaboramos aquí tres tablas dinámicas. La número cuatro no la elaboramos porque ya no nos quedaba mucho tiempo. Que era el sueldo más alto por departamento y cargo. Vamos a realizarla. Para luego ya poder trabajar con esas cuatro tablas. Vamos a ubicarlo. En cualquier celda de nuestra base de datos. Los vamos a dirigir a la pestaña insertar. Y luego, hacemos clic en tabla dinámica. Y en tabla dinámica, nosotros decimos, hacemos, bueno, mantenemos esta opción habilitada. Nueva hoja de cálculo. Y hacemos clic en aceptar. Ahora, solo me resta copiar el enunciado y lo vamos a pegar. Entonces, me está pidiendo el sueldo más alto por departamento y por cargo. ¿Cómo quedaría esta tabla? ¿Qué campos vamos a necesitar para realizar este enunciado? Y que funcione si también esperamos. Sueldo más alto por departamento y cargo. Departamento, cargo y sueldo. Departamento, cargo y sueldo. Muy bien. Vemos que ya los marcamos. Y automáticamente, departamento y cargo se me desplazaron a fila. Y el campo que tiene el sueldo, que es un valor numérico, automáticamente lo toma y lo agrega al campo de valores. A esta área de valores. Nada más que aquí me está aplicando la función suma. ¿Cómo puedo hacer para decirle que ahora yo quiero que me devuelva el sueldo más alto? ¿Cómo puedo hacer para decirle que ahora yo quiero que me devuelva el sueldo? ¿Cómo puedo hacer para decirle que ahora yo quiero que me devuelva el sueldo? Ajá. Y colocamos más. Ah, configuración de campo de valores. Muy bien. Ahora, ¿qué función podemos utilizar? Máximo. El más. El más. El más de los sueldos. Entonces, hacemos clic en aceptar. Y de esta forma, ya tenemos nuestra tabla dinámica y me está diciendo que para administración, el sueldo más alto es de 984. Veamos, tenemos aquí administrativo, asistente, director. Y tenemos el asistente 984. Tenemos aquí el de comercial, el de marketing y aquí tenemos este espacio en blanco. Vean, no les genera duda de por qué está apareciendo esta parte. En blanco, cuando nosotros, en nuestra base de datos, tenemos los encabezados, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal, sueldo. Y vean que aquí no tenemos ninguna fila en blanco para que nos estén devolviendo un valor así. Vean, ¿qué pasa si nosotros estamos realizando la presentación de las tablas dinámicas? Y de repente tenemos esta parte y nos hacen una pregunta y es un blanco a qué se refiere. Porque miren, nos agrega aquí que podemos tener una suma, podemos tener aquí un promedio, pero nos dice en blanco. Y eso nos está pasando en todas las tablas dinámicas. Cuando trabajan con tablas dinámicas les aparece también. Ahí tendríamos que revisar cuál es el espacio en la celda que no tiene datos. Tal vez podríamos filtrarlo y así ver cuál es el dato que nos hace falta. Filtrarlo en la tabla primaria, digamos. En la base. Entonces vemos aquí, tenemos nuestros encabezados. Y ya agregamos los filtros. En este caso, vemos aquí, tenemos todas las celdas de código. Y vemos que todas, sí, en los vídeos están vacías. Vamos a quitarle un cheque. Y solamente vamos a marcar esto. Y aquí ya nos está devolviendo. No sé si les cargo la pantallita. Hola, hola. Ya filtramos. Y así como dijo la compañera, lo hemos hecho. Y me parece muy buena opción. Muy buena decisión, la que ya nos ha comentado. Que vean, lo filtramos. Y en este caso, aquí detecta que hay una celda que está vacía. Entonces, aplicamos el filtro y le decimos que nos muestre esa celda que está vacía. Aplico el cheque y le decimos aceptar. Y vean que aquí lo que está pasando es que nosotros tenemos una combinación de filas para marcar lo que son o representar aquí los encabezados de nuestra tabla. Ahora, lo que voy a hacer es quitarle borrar filtro y le voy a decir que aparezcan todos. Ahora bien, miren, aquí tenemos para tener este texto de código, nosotros aquí hemos combinado la celda B2 y la celda B3. Vemos que están aquí marcadas estas dos filas. Entonces, al momento de aplicar la herramienta de tabla, él nos detecta que aquí nosotros tenemos una fila que está en blanco. Y está en blanco porque ella está combinada. Y la que está en blanco es la fila 3. Ahora bien, lo voy a descombinar. Y cuando aplico, le quito el combinar y centrar. Vean que el texto pasa a dónde. El texto originalmente se encuentra en la fila número 2. En la fila número 3 nosotros no tenemos nada. Ahora, si yo aplico el filtro. Y le digo que me la aplique a las vacías. Hago clic en aceptar. Y ahora sí, yo ya puedo visualizar que esa fila es la que no tiene nada. Antes me lo estaba mandando, pero como yo lo tenía aquí combinado y centrado, me aparecía así como vemos a nombre. Vemos a nombre tal cual y no logramos identificar así que ahí hay una fila en blanco. Entonces, para corregir eso, vamos a hacer esto. Descombinar. Ahora, esta parte de encabezado la voy a cortar y la voy a pegar en la fila número 3. ¿Por qué hago eso? Porque si yo elimino esta fila, yo voy a borrar el contenido que tengo. Aquí en verde que dice construir a partir de los siguientes datos. Entonces, aquí como corté y los filtros los apliqué a esta celda, me voy a dirigir a ordenar y filtrar y voy a quitar los filtros. Yo les aplicaré a ella. Nuevamente, solo para que verifican que ahora vamos aquí a código. Nos vamos a dirigir a la parte final y vemos que ya no tenemos ningún 150. Así, otro valor vacío aparte de 150. El último valor es 150 y ahora vemos que todas están con texto. Entonces, de esa forma ya lo corregimos. Así es que tengamos cuidado cuando nosotros combinemos celdas así para colocar un texto. Entonces, si necesitamos hacer eso, que quede más grande el alto. Si es necesario, entonces también el alto de las filas. Así que tenerlo en cuenta por cualquier inconveniente que se les pueda pasar. Ahora, me voy a dirigir a esta hoja. Me voy a la pestaña datos y en datos voy a hacer clic donde dice actualizar todo. Voy a verificar y desde esta parte, vean, ya lo actualicé. Aquí donde dice actualizar todo, di clic en este grupo que se llama conexiones y ahora automáticamente él ya me corrigió esta parte y me quitó la celda que estaba en blanco. Lo que nos presta es, vean, vamos a verificar la tabla dinámica 2 y la tabla dinámica 3. Ya se actualizó para todo y ya no tenemos más espacios en blanco. Y esta sería la tabla dinámica 4. Vamos a mover. Muchas gracias. Ya ven que con la idea que nos dio la compañera de aplicar los filtros nos fue más fácil identificarlo. Voy nuevamente aquí a mi tabla dinámica 4 y vamos a modificar esta parte del campo. Ahora, la parte, el campo cargo, que yo tengo en filas, lo voy a arrastrar y lo voy a cambiar de posición. En este momento está en filas, entonces lo vamos a cambiar a donde dice columnas. Vean cómo está cambiando mi tabla y ahora administración se queda aquí en filas. En este caso, administración corresponde a los departamentos y los cargos. En este caso, asistente, director, pasaron a formar parte de las columnas. Aquí en la fila 3 nos está diciendo que estamos obteniendo lo que es el sueldo más alto. En esta parte de etiquetas de fila, yo puedo modificar esto y darle etiquetas de fila. Y como este campo corresponde a los departamentos, yo le voy a colocar departamentos. o departamento. 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 En este departamento, las etiquetas de las columnas, estas etiquetas que están en esta parte, corresponden a los cargos. Entonces, quito. Voy a quitar esta parte de etiquetas de columna y le voy a indicar que eso corresponde a los cargos. Y hago clic fuera. De esta forma, estamos personalizando los encabezados aquí de nuestra tabla. Estamos indicando que estos datos que están en fila corresponden a departamento. Y estos datos que están en la parte superior corresponden a los cargos. Y la función que en este caso estamos utilizando es el max de sueldo. Y esa parte también lo podemos cambiar. Sueldo más alto. Ahora dice sueldo más alto. ¿Para quién? Para los departamentos y para los cargos. También, como estas cantidades aquí son el sueldo, esto implica dinero. Tenemos ahí una moneda. Nos vamos a desplazar a la pestaña Inicio. En la pestaña Inicio, hoy lo que podemos hacer es dirigirnos a General y establecerle el formato de contabilidad. Por último, yo voy a establecer aquí el signo. El signo. Marco el estadio de El Salvador. El signo de dólar. Y ahora sí. Ya las cantidades que yo tengo. Me están indicando que eso corresponde a dinero a moneda. Si esto necesitamos. Si la información la americana. Que estuviese representado. Por porcentaje. Entonces nosotros simplemente. Aplicamos aquí el formato. Contro Z. Contro Z. Y lo vuelvo a dejar con el signo de dólar. Ahora bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Ya tenemos a Departamento, Cargo y Sucursal. Vamos a pasar a Sucursal. Vamos a hacer un nuevo signo. 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 insertar con la dinámica una hoja nueva y en este caso vamos a pasar aquí a departamento vamos a pasar a cargo a filas y el sueldo lo vamos a dejar aquí en valor vamos a decirle que también nos devuelva el sueldo más alto y hacemos clic en aceptar y ahora sí agregué a sucursal tenemos un campo departamento para aplicar filtro las sucursales las hemos colocado para que aparezcan aquí en columnas los cargos los ponemos aquí en fila y tenemos el campo de sueldo que nos esté devolviendo el sueldo más alto aplicamos la función max para conocer el sueldo más alto por departamento por departamento que nos muestre las cursales y los cargos entonces vamos a filtrar por departamento en este caso están todas hoy solo quiero ver por ejemplo la de comercial ahora miren aceptar miren nos está devolviendo el sueldo más alto solo para el departamento de comercial y para las condes norte que son las sucursales que nosotros tenemos ahora bien si yo necesito obtener esta tabla y entregarla como un reporte en base a ese filtro que estamos realizando vean pues me ubico en cualquier celda de la tabla y me voy a la pestaña que se llama analizar tabla dinámica luego me voy a tabla dinámica en tabla dinámica aquí me aparece el nombre que ella tiene como recomendación cada tabla que nosotros vayamos creando asignando su nombre para que así más adelante por ejemplo miren aquí nosotros tenemos cuatro o cinco tablas y necesitamos hacer llamar a una tabla entonces se nos va a ser mucho más fácil llamarla mediante el nombre como le podemos poner a esta tabla qué nombre podemos asignarle a esa tabla nombre por favor cargo más alto sueldo más alto perdón sueldo más alto vamos a asignar ese nombre impresionamos vemos y vamos otra vez a tabla dinámica y ahora ya tiene sueldo más alto qué vamos a hacer ahora nos vamos a quedar siempre en esta herramienta en este botoncito y ahora vamos a hacer clic en opciones en opciones vamos a hacer clic donde dice mostrar página de filtro de informe entonces si nosotros necesitamos tener este filtro ya establecido y que no se nos vaya a cambiar entonces vamos a hacer clic donde dice mostrar páginas y veamos cuántas páginas tenemos nosotros aquí cuántas hojas tenemos una dos tres cuatro cinco con la de actividad y seis con la hoja 12 entonces hacemos clic donde dice mostrar páginas de filtro de informe aquí me muestra una ventanita y me dice mostrar todas las páginas de filtro de informe y el filtro que nosotros hemos aplicado es el campo departamento aquí está que podemos verificar en esta área de filtros entonces hacemos clic en aceptar y ahora ya me agregó una hoja vean aquí que se llama comercial me voy a desplazar por las demás hojas para que puedan visualizarlo tenemos la hoja dinámica tabla dinámica cuatro la tres la dos tabla dinámica uno actividad uno hoja doce hago clic en estos puntitos suspensivos para ir a la primera hoja y vean que me ha creado una hoja que se llama comercial porque se llamará comercial no alguien tendrá una idea de por qué se le ha asignado ese nombre de comercial no sé si es porque es el filtro que está activo a la parte de departamento dice comercial y está activo un filtro sí eso es correcto como estamos trabajando con el filtro nosotros estamos diciéndole a la tabla dinámica que nos genere un reporte de ese filtro en este caso el filtro que nosotros le hemos indicado es departamento entonces me voy a dirigir a filtro y ahora le voy a decir que ya no quiero el de comercial y quiero por ejemplo el de marketing y administración quiero ver esos dos departamentos ahora tengo clic para aceptar me dice varios elementos ya está ya están ya están marcados de todo voy a repetir el paso nos vamos a tabla dinámica la pestaña va a estar activa analizar tabla dinámica redactar la dinámica nos vamos a esa a esa herramienta y desplegamos en opciones la pestañita y le vamos a decir mostrar páginas de filtros de informe hago clic y de igual forma a quien se le está aplicando el filtro a departamento es el único que tenemos ahí ahora hacemos clic vean que ya nos ya nos agregó dos hojas más miren tenemos administración y tenemos la hoja de marketing nos ha dado el sueldo más alto para el departamento de administración para que sucursal para las condes el norte el oeste el sur y el pescucio entonces si nosotros necesitamos sacar reportes en este caso al crearlos se nos crean más tablas dinámicas miren esta es otra tabla que hacemos con esto nos evitamos dirigirnos aquí a la actividad uno darle clic a una celda hacer clic en insertar darle clic a tabla dinámica y hacer todo ese procedimiento para tener una tabla dinámica que tal vez queremos conocer aquí cuál es el sueldo más alto para el departamento de marketing en los diferentes cargos y en las diferentes sucursales entonces generamos estos reportes y los reportes que nos va a devolver va a ser en base a los filtros que nosotros hayamos marcado en este último caso yo le dije que me filtrara por dos que es marketing y administración qué les parece esta herramienta esta opción de crear informes en base a los filtros en algún momento tal vez ustedes necesiten algo así y vamos a partir nada más de una tabla dinámica si queremos conocer el sueldo más alto el sueldo más bajo si queremos hacer un conteo entonces nos pasamos en los filtros vean si yo deseo si en este caso yo deseara conocerlos todos hago clic en aceptar y en esta parte ya me los agrego a todos ahora si yo me voy a generar los reportes me va a generar tablas individuales para cada departamento díganme qué les parece espero no confundirlos la idea aquí es explicarles bueno dar a conocer no sé si tal vez ya lo están utilizando alguno de ustedes esta parte de generar reportes en base a los filtros que nosotros establezcan díganme comentenme duda pregunta me sienten que ahora a ver yo sigo manteniendo todas mis hojas todas mis tablas dinámicas que tenía previamente adhesiva si no voy a borrar esto y vamos a realizarlo de nuevo miren me ubico en la primera y ahora voy a presionar shift y me voy a dirigir a la hoja 16 de esta manera seleccioné hojas en bloque como todas estas las voy a eliminar administración marketing comercial hoja 12 y la hoja 16 solamente que permítanme no quiero ver que tengo en la hoja bueno solo voy a eliminar esto esto por ejemplo que estábamos haciendo vean borré todito todas las hojas que habíamos creado y solo mantenemos lo que es tabla dinámica 1 2 3 y 4 ajá comentenme creen que les puede servir esa parte de generar reportes de filtros o lo sienten algo confuso un poquito vaya entonces vamos a hacerlo otra vez nos vamos a nuestra tabla a nuestra base de datos original donde tenemos todos nuestros registros hacemos clic en insertar que quiero una tabla dinámica muy bien entonces ahora vamos a crearlo en una hoja de cálculo nueva y vamos a alimentar ahora nuestra base de datos perdón nuestra tabla tenemos los campos en este caso vamos a mantener a sueldo vamos a necesitarlo que otra opción bueno vamos a trabajar aquí con departamento vamos a ver si podemos hacer una aquí con el código la suma de códigos en este caso no le vamos a decir que los sume sino que los puente vamos a dejar dejar los sueldos siempre solo lo vamos a hacer con departamento y con los sueldos ahora aquí en configuración de campo no va a ser el máximo sino que queremos conocer ahora el sueldo más bajo hacemos clic en aceptar y ahora solamente vamos a pasar a las sucursales vamos a filtrar mediante sucursal vean tenemos que el sueldo más bajo para administración es 375 para comercial es 365 y para marketing es de 367 entonces ya partimos de nuestra hoja a esta de nuestra tabla perdón a esta hoja le vamos a colocar sueldo más bajo así se va a llamar y le vamos a asignar un nombre como les mencionaba anteriormente de preferencia por favor asignen un nombre a todas las tablas que vayan creando entonces esta también se va a llamar sueldo más bajo presiono enter y verifico que ya tiene el nombre asignado dice sueldo más bajo ahora en filtro en la parte del sucursal como estoy filtrando mediante este campo me voy a filtro y aquí tengo las sucursales Arauco las pondes norte oeste sur y Vespucio en este caso yo quiero conocer el sueldo más bajo pero para la sucursal de las condes y para el sur y por último Vespucio solamente son tres sucursales hago clic en aceptar y ya me lo ha generado en base a este filtro él me está devolviendo el sueldo más bajo de estos departamentos ahora bien me voy analizar tabla dinámica me voy a la herramienta de tabla tabla dinámica al grupo y en opciones ahora yo le digo que me muestre un informe que me extraiga que me devuelva un informe en base a los filtros que yo he aplicado a mi tabla y aquí me dice los filtros se están utilizando o se están aplicando en base al campo que se llama sucursal y en efecto veamos aquí en filtros el campo que tenemos es sucursal entonces hago clic en aceptar ¿qué pasó? lo que pasó fue que miren aquí en la parte inferior en las hojas yo tengo una hoja que se llama las condes y las condes lo que está haciendo es que me está devolviendo el sueldo más bajo para esa sucursal y me dice que en esa sucursal el sueldo más bajo para administración corresponde a 429 para comercial 414 para marketing es de 584 esto es para las condes ahora bien vamos al sur en el sur vean aquí los datos en administración en las cóndes es 429 ahora me dirijo al sur en el sur el sueldo más bajo para el departamento de administración corresponde a 432 el más bajo de comercial para las cursas al sur es de 725 para marketing es de 371 ahora bien para Vespucio el sueldo más bajo para el departamento de administración es de 457 para comercial 367 y para marketing 541 entonces él me ha generado un reporte de forma individual en base a que en base al filtro que yo he establecido aquí en esta tabla en esta tabla dinámica que se llama sueldo más bajo ahora bien él me está diciendo que el sueldo más bajo para estas tres sucursales que yo marqué es de 429 429 veamos las condes ahí en administración tenemos 429 el otro que tenemos es 432 y el último que es Vespucio es de 557 entonces aquí estoy viendo un análisis de forma individual de cada uno de los departamentos para las diferentes sucursales y vean que me dice que el más bajo es de 429 aquí está en las condes entonces voy a la base original de mi tabla donde la creé y en efecto aquí me está diciendo que corresponde a 429 paso el puntero sobre él y me dice min de sueldo valor 429 en la fila administración pero en realidad este 429 aquí a simple vista vean no me dice en realidad de qué sucursales no sé si ya vamos percatando miren si lo tengo aquí de forma individual aquí si yo me percato que el 429 corresponde a las condes en el sur no tengo ningún 429 porque este es más alto y vean el otro que tenemos es 457 para el curso entonces el valor más bajo es el que corresponde a las condes entonces si yo muestro una tabla así un filtro de tres elementos pero quiero conocer en realidad a quién corresponde este 4529 me va a servir esta parte de generar los reportes porque los reportes me los va a dar en base a los límites que yo les establezco en el filtro a ver alguien levantaba la manito hola si buena noche una pregunta la semana pasada nos nos comentaba sobre otras tablas donde aunque nosotros pudiera modificar nuestra matriz o sea siempre iba a poder respetar o sea siempre se respetaban los datos entonces acá si nuestra matriz por algún motivo este cambia por lo menos lo que son los sueldos máximos o sea por los sueldos mínimos siempre en las tablas dinámicas mantendrían ese o sea siempre respetara digamos el nuevo como el nuevo sueldo digamos o el mínimo sueldo si ya le digamos nos vamos aquí al número uno Andrés Zurita entonces él tiene 554 lo vamos a modificar y le vamos a poner cero para que aparezca el guioncito entonces estos datos se van a estar actualizando vamos a ver aquí una tabla dinámica que nos refleje bueno para ver que en realidad se ha reflejado el cambio tendríamos que ver él está en la sucursal norte y está como asistente en el departamento de administración vean departamento de administración cargo asistente sucursal norte departamento de administración vamos a ver aquí vamos a ver el sueldo más bajo esta tabla no me sirve para eso ahora le estoy diciendo que me muestre los sueldos más bajo para administración vamos aquí a actualizarlo lo actualicé ya con esta actualización él se va a analizar la base de datos la base de datos en este caso se llama actividad uno y a este andrés surita que está en el departamento de administración yo le cambié el sueldo y le puse que él no tiene nada entonces luego me dirigí a esta hoja que se llama sueldo más bajo la que estábamos trabajando veíamos que no actualizaba nada en el momento entonces si yo sé que se ha realizado un cambio me voy aquí a datos y lo voy actualizando y se va a actualizar me va a cargar el nuevo valor en este caso con el ejemplo que vimos de consolidar datos aquí no podemos decirle que vamos a generar una base vamos a generar una tabla dinámica de una base pero si esa base dinámica esa base de datos perdón cambia la actualizamos borramos datos y quitamos cuando nosotros vayamos a actualizar los datos o realicemos algún cambio mínimo entonces podría ser que si no la actualizamos él lo puede detectar y se va a cambiar todo cosa distinta con la consolidación de datos que si usted le dice cuando está creando la consolidación que quiere que se actualice si su base original se modifica su consolidado se va a modificar pero si usted cuando crea el consolidado le dice que no quiere permitir que se modifique entonces lo establece de esa manera y aunque usted modifique la base original su resultado su consolidado no se va a modificar en este caso en el consolidado si podemos establecer que se actualice o que no se actualice pero ya con las tablas dinámicas no porque en algún momento nosotros creamos otra tabla dinámica marcamos el mismo origen entonces ahí se va a actualizar pero si en un dado caso no se actualizara y usted necesita actualizarla entonces tenemos aquí esta herramienta que se llama actualizar todo le damos clic y se le van a cambiar los valores pero en este caso actualiza todo en general si yo tuviera ejemplo en otras dos tablas dinámicas los sueldos bajos y modifico actualizaría todas las hojas o tengo que ir hoja por hoja no en este caso si se fijan aquí la herramienta dice actualizar todo al actualizar todo dice actualiza todas las fuentes del libro y permite obtener los últimos datos entonces se le va a modificar todito todas las demás hojas que tengan relación con este campo va a tomar el cambio gracias muy bien entonces solo tener cuidado y recordar si modificamos nuestra base original y tenemos ya una tabla dinámica entonces nos vamos a dirigir a datos y en datos nosotros vamos a actualizarlo todo esa es la opción que va a estar por defecto y en ese instante esperan un momentito un ratito unos segunditos no va a ser mucho tiempo y ya van a poder visualizarlo lo van a visualizar siempre y cuando vean aquí yo modifique otra vez mi tabla para poder ver exclusivamente ese cambio así es que bueno espero que les sirva esta parte de generar reportes en base a los filtros porque nosotros teníamos una base una tabla que se llama sueldo más bajo en el cual aplicábamos un filtro y esos filtros se generan aquí en hojas separadas y así comprendíamos mejor el resultado que los da y nos vamos a ubicar aquí para conocer en realidad a quién pertenece a qué sucursal pertenecía bueno vamos a seguir trabajando el día jueves con esta parte de tabla dinámica perdón de gráficos dinámicos pero ellos van relacionados así es que seguiremos trabajando con las tablas dinámicas también y vamos a seguir aprendiendo otras cositas entonces los espero el jueves y que tengan una feliz noche y mañana que puedan descansar al máximo y la pasen bien muchas gracias gracias buenas noches muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias